Son 12 productores socios de la cooperativa que recibieron un subsidio de la ley ovina nacional. Es un proyecto realizado en el 2014. En este caso estaba relacionado con la entrega de genética a través de borregas y carneros. Y infraestructura para parideras, porque el objetivo es que la aparición se logre en un lugar controlado por la depredación desde perros silvestres, gavilanes que también actúan, zorros. El monto total fue de 627.000 pesos. Es un subsidio, o sea, no retornable, de los cuales aproximadamente 400.000 fueron destinados a la compra de las ovejas y el resto para la infraestructura. Es una cuenca ovina, es una zona apta para la cría de ovejas. Ya tiene antecedentes, hay una historia, ovina, porque incluye al municipio de San José, Faxinal también en el departamento capital. Y son productores, muchos ya tenían majadas, ovina, deteriorada en cuanto a su calidad genética. Así que viene bien la apuesta a genética. Hay un proyecto de la provincia para mejorar la infraestructura y para incorporar la faena de ovinos. Entonces esto cerraría el circuito comercial de la producción primaria, más la comercialización de las medias reces, de las ovejas, incluso con el desposte de las mismas para poder venderlas en supermercado. Y es una alternativa interesante para el productor, ¿no? Para agregar valor a su producción. Exactamente, es un huevo más, como se dice en la canasta, para los productores. O sea, sumar la producción ovina a la ganadera bovina que existe en la zona, más los yerbales y algo de forestación.